Impasibles, solo el viento parece moverlos. Estos gigantes quiotean las vastas tierras de la Mancha, retan a cualquier enemigo y desde luego no hay virus que pueda con ellos. No en vano vencieron al más valeroso de los caballeros andantes. Alrededor de uno de ellos, el llamado Rucio, y con la compañía de Quijote y Sancho, se ha celebrado en consuegra la Molienda de la Esperanza. Dedicados a dar de comer a muchas familias con la transformación del grano en harina, estos gigantes siguen aportando a la economía del municipio ingresos importantes. Consuegra es el segundo destino turístico de la provincia de Toledo y el quinto de Castilla-La Mancha. No podemos prescindir de un sector que ha crecido en torno a estos monumentos, que ha crecido en torno a los 3.000 años de historia que tiene consuegra y que está haciendo las cosas muy bien. Y como está haciendo las cosas muy bien y se han dejado mucho dinero, muchos créditos, mucho esfuerzo y mucha ilusión, no tenemos más remedio que apoyarles. Y vender al mundo una cosa que está clara, que en el centro de La Mancha, en el corazón de La Mancha, y ahora mismo estamos en el centro geográfico de La Mancha, porque ahí acaban los montes de Toledo y ahí justamente empieza la mancha toledana, pues no se me ocurre un lugar más seguro cara al virus que este. La pandemia del coronavirus está castigando de manera severa al sector turístico. Consuegra venía recibiendo alrededor de los 300.000 visitantes al año. Este año, hasta septiembre, la cifra se ha reducido a 50.000. La Federación de Empresarios de Toledo considera que las legislaciones para el sector son de alguna manera excesivamente rigurosas. El turismo no debe ser el que pague el pato. Los empresarios están demostrando y lo están demostrando hoy. Sus distintos locales están perfectamente preparados para atender a la gente. Y yo creo que en ese sentido las medidas deberían ir en apoyo de los sectores, también en apoyo de la sanidad, pero para que efectivamente esa esperanza cristalice en que en el futuro haya verdaderamente futuro para todos. Para viajar al futuro, nada mejor que volver a los orígenes. Hay que volver un poco a los orígenes. Hay que siempre quedarnos un poco con esas raíces que tenemos nuestras. Y eso nunca se nos puede olvidar. Y entonces estos productos son el reflejo de esas raíces que tenemos. Nuestros vinos, tanto vinos tintos como blancos. La variedad principal aquí es la variedad tempranillo. Y en los blancos suelen ser la variedad aire, la más tradicional nuestra. Luego tenemos el azafrán de la mancha, por supuesto. Esto no puede faltar. Esto es una de nuestras joyas que tenemos aquí en este pueblo. El oro de la mancha, como decimos. Y luego aquí ya tenemos mazapanes, por supuesto. Los mazapanes, muy típicos también. Y luego, pues nuestro queso, por supuesto. Este es un queso, en este caso son quesos artesanos, elaborados con leche de oveja cruda. Y bueno, pues tienen ese sabor tan particular que lo ofrecen los pastores de aquí de nuestra tierra. Y luego, pues nada, te podemos terminar con estos aceites de oliva virgen extra. Que estos son de la variedad córnicabra, que es la variedad mayoritaria que tenemos también aquí en nuestra zona. Productos cercanos, productos de cercanía, de kilómetro cero, productos locales. Y hay que apostar mucho por eso, por nuestro producto local y por el producto de aquí de nuestra zona. Uno de los deliciosos secretos de la mancha es un plato de origen humilde que se ha convertido en uno de los reyes de su gastronomía. Es un plato que es muy sencillito de hacer, muy familiar. De estos platos pobres con historia, que hacía que la gente se juntase. Y es lo que me gusta. Y creo que para los tiempos que vienen van a ir por ahí los tiros. Y la verdad es que nos viene muy bien para recapacitar. Las cosas que hay que aprovechar, cómo nos podemos juntar en torno a una sartén, dedicarle tiempo. Una cosa que se hace muy despacio y luego muy rápida. Hay que cogerle el punto, por la humedad y que queden sueltecitas. Mira, las uvas vienen esta mañana de la parra. También se puede comer con sardinas, con pimientos, por supuesto con huevo, que es como muchas veces más apetece. Y la verdad es que es un plato muy agradecido. Cuando antiguamente el pan duraba 6-7 días, pues luego se hacían pequeños pellizcos, se sofreía con el aceite, el tocino y luego un poquito de matanza. Y ya lo que tuviesen, las uvas, yo también me gusta mucho con melón en invierno. Hay gente que las toma con naranja y con chocolate incluso. Es muy versátil, como somos nosotros, valemos para todo. Hay que venir a comer las migas, el pisto, la caza. Se ha trabajado muy bien los asados. Aparte de la avena tradicional, han surgido muchos restaurantes de cocina más moderna, con nuevas técnicas. Digamos, más contemporánea. El mundo se ha abierto. Hay que abrir campo. También hay que centrarse en los pequeños detalles de lo que se hacía antes. Entonces, ahora tenemos un abanico de posibilidades muy bueno en Consuera, que enriquece mucho el destino. Un destino para encontrarse, además, con la historia de España. De los lugares iconos de España, de Castilla-La Mancha, de nuestra región. Y, lógicamente, te aglomera un montón de productos, de tradiciones, de historias. Por supuesto que es el lugar, uno de los más especiales que puedes visitar. Evidentemente, el escenario en donde estamos es una visita obligada. Nuestros molinos. El primero es oficina de turismo, es museo. Justamente el que tengo detrás hace moliendas 360 días al año. Es un espectáculo de sonido, de olor. Se te ponen los pelos de punta cuando ves dos piedras de proporciones descomunales, cómo giran con la fuerza del viento. Y muelen un grano, el trigo, que ha dado de comer a tantas civilizaciones y que representa algo tan simbólico. Seguidamente, yo visitaría el castillo. El castillo es una fortaleza eminentemente defensiva, escenario de mil batallas. Una de ellas, la que celebramos el 15 de agosto de todos los años, que conmemora la muerte del único hijo varón del Cid. Un lugar lleno de historia y de encanto, custodiado por gigantes. Simbolizan lo más esencial del género humano. Todo lo más esencial del género humano. El instinto de supervivencia, los sueños locos y la realidad más absoluta.